Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os voy a hacer un look así en tonos verdes un look así un poco pues ya como para el otoño para... a ver si llega porque con estos calores que está haciendo pues parece que no va a llegar nunca y bueno, es un look así muy... un poco cargadito en los ojos y más neutro en los labios y nada, pues empezamos llevo la cara con... ya me he puesto los correctores y me he puesto una base me lo he matificado con polvos y bueno, pues ahora vamos a empezar con los ojos hago un poco de zoom, ¿vale? para que me veáis los ojos vale en primer lugar voy a utilizar una prebase para sombras ya sabéis que las prebases lo que hacen es que se nos fijen las... las sombras bien y no nos salgan los pliegues esos que no nos gustan nada aplicar un poquito también por aquí por el... por el párpado inferior ¿ok? vale, pues una vez tenemos la prebase yo voy a utilizar una sombra en crema todos los productos que voy a usar os lo pondré en la cajita de información lo que he usado y con un pincel así vamos a aplicarlo en... el párpado móvil las sombras en crema hay que trabajarlas mucho porque si no como son un producto en crema lo que no queremos es que nos salgan pliegues entonces hay que tener cuidado, ¿vale? de trabajarla bien también para que no nos haga los pliegues esos que no nos gustan nada la podemos subir un poquito pero solo un poquito hacia la cuenca no quiero subirla demasiado vale pues una vez tenemos tenemos nuestra base en crema voy a utilizar un pincel de este estilo y voy a utilizar un pigmento me voy a poner un pigmento en tono verde muy bonito y el pigmento lo voy a aplicar con un agua termal le pongo un poquito en el pincel esto va a hacer que el pigmento se nos se nos pegue un poquito mejor al al ojo y no se nos se nos vaya por todo lo voy a aplicar solo hasta la mitad la mitad externa la voy a dejar porque me voy a poner la sombrita marrón ahí bueno ya veis que intensidad cogen los pigmentos cuando los mojamos un poquito le sale un un color más intenso que los podemos aplicar también en seco pero le sale un color mucho más intenso cuando cuando lo aplicamos con con un poquito mojadito con con un agua termal un agua un 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 mix in medium no sé algún alguna cosita así vale pues una vez tenemos aplicado el verde nos aseguramos que nos ha llegado bien por todo me lo voy a difuminar un poquitito para eh limpiar un poquito el corte pero sin desplazarlo demasiado ok una vez lo tenemos ahora lo que voy a hacer es aplicar una sombra marrón voy a aplicar una sombra así un tono chocolate en la en la parte externa del del ojo en la que nos hemos dejado sin poner nada vale una vez lo tenemos aplicado lo vamos a difuminar un poquito para dejarlo sin que se nos aprecien cortes tampoco quiero difuminar demasiado desde aquí para que no me quede el verde lo quiero tener ahí pues como muy intenso ahora con el mismo que estoy difuminando con un pincelito así de difuminar lo que voy a hacer es coger un tono así marroncito pero un marrón medio este tono así que es un marrón medio y lo que voy a hacer es difuminarme la cuenca vale difumino el color y así hacemos que el color pues no haga esa transición tan tan dura perdonad que hoy me estoy saliendo del cuadro lo difuminamos muy bien muy bien bueno y por último lo que voy a hacer es aplicar una una sombra color vainilla un color así neutro esta un segundo es un color así vale y ese con ese color vamos a iluminarnos el arco de la ceja esto lo que va a hacer es darnos luminosidad y bueno acabamos de fundir un poquito también el color el color marrón que le hemos dado a la cuenca con un pincelito así un poquito más estrechito yo voy a usar un pincel tipo boli voy a coger el tono marrón que hemos usado y mi pajarito no para no sé si lo oís está aquí loco perdido voy a coger el tono este marrón que he usado para la para la la parte externa y lo que voy a hacer es seguir toda esta parte externa y crear como una C vale que me lleve hasta aquí pero solamente hasta mitad del del párpado no lo no lo tiréis más más hacia adentro porque ahí voy a poner un poquito de verde este con este pincel también podemos ir difuminando es un pincel que que deja la sombra pero la deja la va marcando difuminadita entonces con el mismo pincel y le pongo un poquito de agua termal y voy a coger el mismo tono verde que había aplicado y me voy a aplicar un poquito por la zona que me he dejado libre ok venga pues vamos a rizar pestañas a poner máscara yo utilizo una waterproof porque es la fórmula que mejor me va porque me lloran muchísimo siempre los ojos y la uso waterproof además si me pongo lentillas porque yo uso gafas si me pongo lentillas con las máscaras estas es con las que más cubierta voy ya sabéis todos los productos que uso os los dejo en la cajita de información para que sepáis lo que estoy usando esto es como quedarían los ojos y ya quitamos el zoom y bueno me voy a aplicar los un poquito de polvos bronceadores hacéis así un poco de carita de pez y lo difumináis bien yo siempre os lo digo no lleguéis más abajo del de la comisura de la boca porque se ve un efecto un poco raro ya sabéis que siempre os lo digo soy un poco pesadilla pero para que para que os quede bonito ahora voy a utilizar un iluminador lo utilizo en crema es este de aquí la verdad es que me gusta aplicar un poquito aquí en el arco de cupido le he cogido un vicio a aplicármelo ahí increíble bien y lo que sí que hago es después de aplicarme el iluminador me pongo un poquito de polvos sueltos para sellarlo vale no nos pasemos solo un poquito pero es para sellarlo sabéis que todos los productos en crema es mejor sellarlos para que nos aguanten más y se nos queden ahí por más tiempo y bueno ya por último lo que voy a aplicar en los labios es un gloss porque como he cargado un poquito los ojos pues quería un poco pues dejar más más descargados los labios y y esto pues me aplico un gloss así con un efecto mojadito muy bonito bueno chicas pues este es mi look para para el otoño es un look así en tonos verdes con labios un poco neutros así es como quedaría bueno espero que os haya gustado muchas gracias por seguirme y un beseazo hasta luego un poco un poco